Te conocí No sé si te importará Voy a seguir tu rastrón Venlo, ven ¿Dónde estarás? Te busqué y no te encontré Mujer particular Cristal, vení Dime por qué estás tan lejos Sé que eres de carne y hueso Cúrame este mal veneno Ven Una señal Busco en tus ojos una y otra vez Me miras desde la pared Si fueras más que un trozo de papel O no saber tenerlo De los secretos que guarda tu piel No sé si te importará Que te mencione tanto Venlo, ven ¿Dónde estarás? Te busqué y no te encontré Mujer particular Cristal, vení Dime por qué estás tan lejos Sé que eres de carne y hueso Cúrame este mal veneno Hey, hey, hey Dame tan solo una señal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Ven, ven Sí, sabe Lo que hay detrás de esa mujer Sí, sabe ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Te busqué y no te encontré Mujer particular Sé que eres de carne y hueso Cúrame este mal veneno PENELOPE PENELOPE Eres mi luz Eres mi cruz ¿Dónde estás? PENELOPE ¡Gracias por ver!